Bueno, yo no sé si será que uno está grande, que estábamos necesitando momentos de encuentro, que las palabras llegan hondo, pero la verdad es que uno se siente muy emocionado. Y yo cuando veo la gente emocionada, estoy muy contenta de estar en este momento con ustedes. Momento importante de los años, ¿sí? Así que tranquilos, pero disfrutando, con ganas. Y como decía recién el profe, hacerlo con ganas, porque tiene que ser un momento para recordarles. Mira cómo estamos todavía de acuerdo, yo me voy a decir nada, cuando el año me está bien de acuerdo, pero yo me voy a decir nada. Alumnos, ahí nomás, a la cuenta de Cristina. No, realmente, y más allá del chiste, este es un momento que uno guarda bien adentro en el corazón, ¿sí? Basta de palabras, vamos a los actos. Yo, tranquilos que te van a dar cuenta cuando hay que decir que te prometes, tranquilos, no pasa nada. Se adelantan un poquito, se atrasan un poquito, no pasa nada, ¿sí? ¿Sí? ¿Listos? Basta. Chicos y chicas. Esta es la bandera que creó Manchillo de Granos en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra banda. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron por sus luchas y sus sacrificios, triunfos y la ropa. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de los caribes soberanías, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las discusiones. Es la expresión de nuestra historia, cortada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla, al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mar, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos vivea. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las subjetivas generaciones que han tenido. Chicos y chicas, prometen desprenderla, respetarla y amarla, saludarla y amarla, saludarla y amarla, estudiando la firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente su diferencia a todos los que pueblan nuestro suelo y garantizando que todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e diferenciables. Muy bien, los felicitamos entonces. Aplausos a los chicos de la ciudad. ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 Y ahora sí, pueden cantar, pueden respirar un montón y llamar.